En tu premio de chance de tres cifras, solo des acercarte a nuestro punto supergiro más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa a 50% más, aplica en términos y condiciones autorizado Edu Suerte. Bienvenidos al sorteo número 4458 de La Caribeña, sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 81-21. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por delegados de este sorteo. Jugamos la caribeña y muchísima suerte para todos. Llegó a Colombia, raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios, se encuentran en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante, raspa y listo, autoriza Call Juegos. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 4. En la segunda balota tenemos el número 1. En la tercera balota tenemos el número 4. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 0. 41-40 es el número ganador del sorteo de hoy, 20 de diciembre del año 2021.